Este sábado 10 de junio Sábado 10 de junio Mier y Noriega, Nuevo León Gran bailazo de feria En el salón de eventos Mendoza Llega la sangre nueva de la música norteña Llega la sangre nueva de la música norteña Carlos y José los Junior Mañana salgo temprano Me voy muy lejos de ti Carlos y José los Junior Es imposible vivir contigo Por lo que veo No me tienes voluntad Carlos y José los Junior No solo verte Se acaba mi sufrimiento Y con ellos Los bandidos No te detengas Abandonar Si lo prefieres Preventa 120 Aquí ya un poco más Y los boletos de Preventa los encuentras En Abarrotes Mendoza Y Abarrote Reyes Grábate muy bien esta fecha Porque nos vemos En Mier y Noriega, Nuevo León